Miles de personas despidieron el jueves al obispo Silvio Báez en la capital nicaragüense. El clérigo duro crítico del presidente Daniel Ortega y que ha recibido amenazas de muerte será trasladado al Vaticano por decisión del Papa Francisco la próxima semana. Ha sido un año decepcionante porque quienes tienen el poder han mostrado su rostro más tenebroso y más cruel. Ha sido también un año doloroso porque centenares de nicaragüenses fueron asesinados por fuerzas de la represión y muchos jóvenes que eran el futuro de nuestro país simplemente por amor a Nicaragua y por expresar su pensamiento fueron asesinados. Báez presidió la misa crismal del Jueves Santo en la Catedral de Managua junto al cardenal Leopoldo Brenes. Desde el anuncio de su salida de Nicaragua el 10 de abril, miles de filigreses se han volcado a los servicios religiosos presididos por Báez. El obispo, quien regresó a Nicaragua en 2009 tras 20 años en Roma, clamó por el cese de la represión y se pronunció a favor de la población agredida tras el estallido de las protestas el 18 de abril de 2018. Las manifestaciones y su violenta represión han dejado 325 muertos, 2.000 heridos y centenares de desaparecidos según organismos de derechos humanos.